Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo grabar la pantalla de tu celular, Samsung y OK. Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en la Play Store y buscar esta aplicación que se llama Movisen, grabador de pantalla, ¿vale? La buscáis, la descargáis, la instaláis y tal, ¿vale? Ahora vamos a abrir la aplicación por primera vez, ¿ok? Déjame abrirla, aquí le daremos clic en permitir, hay que darle clic en permitir, si le das clic en no permitir, vuelves a la Play Store y desinstalas y vuelves a instalar la aplicación, ¿vale? Tiramos aquí hacia el lado, esperamos que llegue el porcentaje hasta el final, ¿vale? Aquí ahora le damos en no hay prueba gratuita, le damos la opción de abajo, le damos en ningún ensayo, ¿vale? Así de esta manera podrás utilizar el Movisen, le damos un clic aquí, le damos un clic en este círculo de cuadraditos que se mueven aquí, mira. Le damos un clic aquí, ahora aquí abajo, le damos en siguiente, le damos mientras se usa la aplicación, la primera opción, mientras se usa la aplicación, permitir todo, hay que darle clic en permitir siempre, le damos aquí en Agree, en la derecha, el botoncito de la derecha, le damos en configuración ahora, nos va a llevar aquí hasta las configuraciones de nuestro celular que tenemos que dar permiso a la aplicación, buscamos la aplicación y activamos la opción, ¿vale? Retrocedemos hacia atrás, volveremos a darle clic en configuración, aquí dejamos en permitir sonido de vibración, permitir notificaciones y tal, retrocedemos hacia atrás, aquí ahora le damos un clic en estos cuadraditos aquí, y nos va a llevar a esta opción, le damos aquí en este pequeño engrenaje de configuración, le damos en configuración de video, la primera opción, resolución, voy a poner aquí 1080 píxeles, calidad, dependiendo del celular que tú tengas ahí, podremos poner más, menos, podemos poner al menos 8, 8 megapíxeles o 12, como queráis, yo en este de aquí voy a poner 8, que no es muy bueno, FPS, puedes poner 60 o poner automático, yo voy a dejarlo en automático, ¿vale? Luego sonido, le damos aquí en sonido, sonido externo, significa que te va a grabar aparte del sonido del celular interno, te va a grabar también tu micrófono, si no quieres esto, le damos aquí, mira, sonido, déjame ver, ¿vale? Aquí podríamos quitar esta opción y no se va a grabar ni siquiera el sonido interno del celular, si quieres desactivar esta opción, ¿vale? Y luego aquí vamos, a veces tiene que dar doble clic ahí o algo para que se nos active, le damos que sí y esta opción aquí grabaría el sonido interno del celular, pero no nuestro micrófono, ¿vale? Retrocedemos hacia atrás, tú configuras como quieras, ¿vale? Modo limpieza, déjame ver, dale clic aquí, apagado, podemos activar esta opción, configuración, retrocedemos hacia atrás ahora, o dejarlo todo permitido, vamos a retroceder y déjame ver, esto sería para no aparecer, creo, bueno, aquí te lo está especificando, creo que es algo relacionado a este icono que no aparezca durante la grabación, creo, ¿vale? Círculo flotante, le damos un clic aquí, podemos darle clic aquí y cambiar este icono aquí por otra imagen que tengas en tu celular o yo que sé, tomar una foto ahora, yo en este caso voy a dejar el icono de Movisane, modo ocultar está activado, déjame dar que sí, vale, modo ocultar, activado, desactivado, vale, esto de aquí podremos dejarlo así y activamos, ¿vale? Creo que sería así o no. Transparencia, si lo desactivamos, modo ocultar, vale, si está desactivado el modo ocultar, vale, podremos configurar la transparencia del icono, se va a quedar más o menos transparente, ¿vale? Lo voy a dejar así, retrocedemos, Facecam, oh, mira, podemos poner la Facecam, activamos aquí, mira, modo cuadrado, mira, la cámara aquí frontal de mi celular, podemos hacer hasta video reacciones, ponemos aquí modo círculo, podemos poner aquí más grande este círculo, mira, queda muy chulo, chavales, y nada, Facecam está habilitada, puedes configurar lo que tú quieras más ahí, yo le daré clic aquí, le damos a la cámara y le damos a empezar ahora, va a empezar la grabación, lo voy a grabar con Facecam, ya se está grabando aquí, mira, está grabando aquí, paso el dedo a la pantalla, podríamos reaccionar a videos en internet, es muy chulo la aplicación, para detener la aplicación, podremos pasar el dedo a la pantalla, vale, pasamos el dedo en la pantalla, espera un momento y le damos aquí en grabación en curso, y detenemos la grabación, también le podemos darle clic al círculo aquí, y darle clic aquí para detener la grabación, vale, podemos salir de aquí, aparte de la aplicación MoviSane, podrías ver los videos aquí, le doy en cerrar, podríamos ver también los videos que se quedan guardados en la galería de fotos, aquí lo tenemos, el video, mira, vale, no se escucha nada porque solo grabé el sonido interno del celular, no grabé mi micrófono, y nada chavales, este fue el video tutorial de hoy, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.